Álvarez Productions, vamos a bailar con Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Uriel Reyes Uriel Reyes Uriel Reyes ¡Dá la tele a la prisa! ¡Dácila! ¡Dána, dána! En la música y ese portugio es式 Jesus Para mi amigo Leo Quiere ser pequeña cumbia ¡Dála, dála, dála Escuchad Porque muchos dicen tener fama y grandeza Eso a nosotros no nos interesa Los Chinos��ve La banda machigona Por naturaleza El Brasil, Mujeres, ¿Mij ressk? La GETA, ESPIÑA, OSO, VOLANTES Canciones, crígis y el pilavis Turto, perro, gato, pal, cebollas, vida, chapis Erasgamos, cosechas y hambre No sufrimos de apreciar Todo yo ofrecí para estar bien Porque desde que nos salimos al cielo subimos A la tierra llegamos malditos porques Así nos llamamos El barrio cepillo de ese chito subita Burrita, mojo, alcohólico Calozo, techo y el bistec El coca, el monje, el cannabis, el maíz Quino, pajarito, chonguero, poblano, brothers Burrito, mochi Cali, limón, calanca, chonguero, guayaba Cani, mani, bu, guinipú Tambo, taquí, scario, estrejona Tu labra y todo el barrio de la luz Contigo Echa los sabores esta noche Uno, dos y tres angelitos de la luz Canalitas, callejeros, de la gracia una y otra vez Bimbo, motos, calle, cambe El campaino, el cujín Chico, ladio, chileski Calar, el chivo, el chore Marisco, cocina, circo, cuchis Cumbias, garaná, diego, guicholes Papá, maya, temota y silvantera El pey Peggy, pey, pepoy, el macho, corta, canzuelas Tapas, el pepino, el bocho Pimpón y el miller La mejor organización, Angelitos de la Luz, la mejor organización, Angelitos de la Luz. Porque cuando vayas a la misa, chegua bendita. Barilena es una banda más maldita. El famoso Barilena es el mochón del micro. Barilena es el porco, el poncho, el guar, el mochón. Amarillo, poncho, el nobre y el noche. Siempre contigo, Uriel Reyes. Uriel Reyes, sucio Constelación 82. Se viene en la presencia de Javiercito Barbolla. Bandido Panjata. Porque tú eres una grandeza, nosotros una nación. Para la mejor organización, Barrio Poico Loco y te apoyamos de corazón. Changa Loca, Piña Loca. Conejo, Piquechuguitos, Pogoyo. Barriza, Maradona, Tepis, Desechitos, Pikachu. Toquen y dos. Bomba, Costalitos, Comis, Tazanene. Pi, pi, pi. Siempre, pero siempre. Piña Loca. El amor que te di. No supiste apreciar. Lo que ofrecí para estar bien, pero preferí. Porque siempre somos algo diferente. Siempre llegamos a poner el ambiente. Pequeños, porque locos poniendo. El ambiente Cargo, Los Morris. Tene, Homies. Y Choc. Esta noche para el tremendo costalito de publicidades. Yaturi. Siempre, repre. Repre representando el movimiento solidario del mundo. Mágico. Publicidad, Yaturi. Niños Locas. El amor. No te quiero. Paso, Lidalezar. El hermano de Bogalchín. Tantalida, Charvilulco. Tagoso. Para toda la banda. Ocho, dos. Ocho, dos. Ocho, dos. Ocho, dos. Ocho, dos. Ocho, dos. Echa de sabor. Malditos Bogues. Calpomoso. Cepillo. Ese ochito se le gusta. Esta noche. Baita Leca. El patrino. Esta noche firme toda la banda del barrio de la luz. Y hace una. Y hace una. Y hace una. Oye la música y el sabor y el reyes. Esta es la música. Vario Poké Loco. Primos Locos. No me sé. Lágrimas curiosas. Tristalitos. Cotizados. Ladinos. Trece pocos pero locos. Chaca. Loca. Piña. Loco. Homies. Tene. Pumba. Tarsal. Tándulas. Maradona. Morris. Cipotejo. Pikachu. Chamoy. Costonito. Pippipi. Tocoyo. Tepi. Cepillo. Cepillo. Tampi. 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 Gracias.